Yeah, 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 yeah Decime lo que tengo que hacer No, 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 no No quiero saber con quién Yeah, 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 yeah Me dime cada vez mejor No, 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 no No me rompas el corazón Veranos Arruinados Entre chicas que saben ceder Tus besos Regalados Bañados de fiesta y cóctel Y en el medio del show te veo desaparecer Es que no nos conocemos Solo hacemos demasiado bien Yeah, 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 yeah Decime lo que tengo que hacer No, no, no No quiero saber con quién Yeah, 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 yeah Me dime cada vez mejor No, 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 no No me rompas el corazón Los viernes Enojamos enojados Lo fingimos demasiado bien Yeah, 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 yeah Decime lo que tengo que hacer No, 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 no No quiero saber con quién Yeah, 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 yeah Me dime cada vez mejor No, 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 no No me rompas el corazón Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah